Un profesional del sector de la hostelería especializado en alimentación vegana o vegetariana, el montillano Sergio Ruth Sánchez, imparte desde hoy un taller de alimentación saludable. Una propuesta de la Agenda Cultural y Formativa de la Concejalía de Juventud e Infancia que se imparte en este aula del Centro Cultural Antonio Carpio. El objetivo de este taller es doble. Por un lado, dar a conocer nuevos productos de alimentación más saludables, como la soja, el trigo, la quinoa o el tofu. Por otro lado, se pretende profundizar en las propiedades de estos alimentos y, sobre todo, conocer fórmulas y recetas para elaborar platos a partir de estos productos más saludables. Inculcar es, sobre todo, enseñar unos nuevos hábitos alimenticios, ¿vale? Es muy saludable para el bienestar propio de la salud de la persona y que, sobre todo, también se lo pasen bien los asistentes y también conozcan nuevos alimentos. Nuevo alimentos que hace unos años atrás no eran conocidos, como soja texturizada, tofu, quinoa, alga kombu, alga wakame, vitamina B12, amaranto y ver que conozcan ciertos alimentos y que también descubran que no hace falta tomar ni carne ni leche, sino que con esos alimentos nuestro cuerpo lo puede asimilar de una forma mejor y lleva más cantidad de proteína, de calcio, que los alimentos a los que normalmente estamos acostumbrados, a la diabetes diaria. Más de una veintena de personas asisten a este taller de alimentación saludable. Todos los participantes destacan el interés de esta oferta formativa y práctica ya que permite conocer una alimentación alternativa que beneficia la salud de las personas y que, además, amplía las posibilidades de elaboración de recetas en el mundo de la cocina. Es interesante porque estamos acostumbrados siempre a comer lo mismo y cada vez comemos peor porque le echan más cosas malas a la comida y todo eso. Y, bueno, pues me ha interesado este curso para aprender cosas nuevas, nuevas comidas. El taller está muy bien porque es un profesional y entonces nos transmite conocimiento que a lo mejor no llega por parte de nuestra familia. Y yo me inscribí personalmente porque entiendo que, sobre todo, la dieta y la alimentación que tenemos tienen un impacto muy importante sobre nuestra salud y es importante conocer qué hay que comer y cómo hay que cocinarlo porque también es importante saber cocinarlo. Conocer otra cocina, que la verdad para mí es todo nuevo. Yo, carne, pescado, pero de soja y todo esto nuevo, pues no hay por conocer también y para aportar también más cosas a la familia y conocer, sobre todo conocer otra clase de comida que no sea la mediterránea. Este taller combina una parte teórica donde el monitor explica las características de este tipo de productos, contenido en proteínas vegetales, hierro, calcio, fuentes vegetales y la alimentación sin lactosa o sin gluten. Además, ofrece un taller práctico de elaboración de recetas como tabulé de quinoa, falafel, pinchitos morunos de soja o una crema vegana, entre otros. Se trata, en definitiva, de combinar una alimentación equilibrada a base de este tipo de productos para conseguir las proteínas, el hierro o el calcio que el cuerpo necesita. Respecto al calcio y al hierro, es verdad, estamos acostumbrados de pequeñitos que nos digan, tómate un vaso de leche a diario porque necesitas calcio. No hace falta tomar calcio de la leche de la vaca, puesto que, por ejemplo, el sésamo, si ni más lejos, 100 gramos de calcio, de sésamo tienen 435 miligramos de calcio. Más cantidad, cuatro veces más que un vaso de leche. Con lo cual, creo que esto a día de hoy se está dando a conocer y creo que hay bastante más personas en la población que se está demandando este tipo de comida. Según el monitor de este taller de comida saludable, científicamente está comprobado que el ser humano debería inclinarse por una vida saludable basada en una dieta vegana, vegetariana, sin gluten y sin lactosa.